Bueno amigos estamos aquí con el Cerex La Calma B16 Turbo, acaba de correr el primer pase de un C8 con 1.54 o 1.60 Tiene un motocito B16 Turbo con un turbito chino para los de Civic tipo R Usamos un gasolina Q16 y ahora mismo cuenta con 505 caballos y 25 libras Ha corrido bastante bien, la meta es correr el 1 de segundo, pero por eso lo estamos resolviendo Para seguir hacia delante de guirnos y la mecánica que en el perfomamiento se pido que es la duración Estamos resolviendo el error para ver si entramos al 1 de segundo Gracias por seguir la página en el cartón y más siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!